En el marco de los octavos de final del torneo regional de fútbol 9 que se está disputando en las canchas sintéticas a maragol, el combo de Bratoca sobró 2 por 0 a Páramo y se clasificó a la siguiente instancia del campeonato despisado por Robinson a Valla Plata. Con la ausencia del maestro Albeiro en el terreno de juego, sus dirigidos dieron lo mejor de sí y superaron con argumentos deportivos a los paramunos. La sólida defensa liderada por Leonardo González y Miguel Enrique Rondón contribuyó a la victoria del combinado local. Un partido de ronda de muerte como son complicados, se sabe que ningún equipo aquí regala nada. El equipo con la juventud que tienen los muchachos, que vienen de la escuela de Albeiro y nosotros la experiencia, logramos formar un grupo sólido y logramos sacar a este equipo adelante y gracias a Dios se nos dio la victoria. Un equipo pues, muchachos del Páramo, juegamos bien, tienen pelados, todos muchachos que se ve que tienen técnica y pues propusieron, nosotros también propusimos lo de nosotros y gracias a Dios pues se nos dieron los goles. Tomando como base al equipo del Club de las Palmas que participó recientemente en el campeonato nacional para juvenil y un representativo del barrio San Martín de la categoría veteranos, se conformó una nómina competitiva que le complica las acciones a cualquier rival. Desde Albeiro, que hoy no nos pudo acompañar, que estaba lesionado, hasta los muchachos que como te comenté ahorita, que vienen de la escuela de él, son muchachos que ya han tenido experiencia en el fútbol departamental. Nos han dado aquí la mano, nosotros con la experiencia de nosotros, del profe Leo, de Darío, de los demás muchachos veteranos, junto con Harvinson. Hemos podido, lo que te dije ahorita, conformar un equipo sólido, un equipo pues que va de la mano del fútbol, de la experiencia y del buen manejo del balón. Y nos iban apretando el rival, ¿no? Sí, 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 se nos vinieron encima. Pues nos expulsaron un compañero y pues quedamos con uno menos. Ya después se equilibró el partido cuando nos expulsaron ellos también. El volante Ronald Solano Rondón, que se destacó en el elenco que representó a Sanjín en el certamen organizado por la de fútbol, aportó su jerarquía para neutralizar la llegada del cuadro para Muno. La empatía que ha habido entre unos y otros ha facilitado el camino de la victoria, pues se han complementado los momentos cruciales del partido. Demasiado complicadas, claramente, pues aunque hoy fue el primer partido que jugamos todos sólidos y claramente el páramoso pues no se queda de lado. Fue de un partido con muy pocas opciones, pero las que pudimos meterlas, las hicimos. Y nos da ánimo, ¿no? Jugar con gente de experiencia al lado. Claro, le da a uno mucha capacidad de comprender un partido que en estas instancias es muy muy arriesgado hacer cualquier acción. Avante salió el combo de Albeiro de su primer compromiso de la fase de eliminación directa. Resultado que nos motiva a seguir cosechando los tres puntos y consecuentemente alcanzar el cetro campeonil.